Bueno, pues vamos a hacer hoy un adobo de chicharros y choguitas. Tenemos limoncitos, el tomón de pimiento, comino, orégano, tomillo, un vaso de vinagre y unos dientes de ajo. Primero lo que vamos a hacer, vamos a ver el pescaíto, no son chicharros, son jureles, pimiento, limón, que vaya cogiendo por todos lados. Conmigo. A ver, orégano, a ver, este es capaz de abrir. A ver, este es capaz de abrir. A ver, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo un cuadrito muy chiquitito, eso. Y donde lo iré. Adentro. Tomillo. Y de... Al lío. Vamos a cerrarlo, vamos a ir quitando. Y ahora vemos que quiere falta echarlo un poquito más, se le ha echado un poquito más. A ver. Los ajos a mí me gusta estrujarlo. No lo suelo pegar. Yo no lo suelo pegar. Ahí. Hay que le echar a la jadria. Yo, limón. O hay que no le echar nada. El adobo me gusta de un día para otro. O de dos días, que ya me ha cerrado bien el pescado que tiene bien cogido el adobo. Fenómeno. Es una cosita muy, muy, muy rápida. Vinagre. Un vaso. Y agua. Lo vamos a cubrir. Ahí. Vamos a coger. Lo vamos a mover. Lo vaya entrando bien por todos lados. Vamos a echarle otro poco más de domino. Otro poquito más de domino. Y otro poquito más de orera. Ahí. Y yo me lo echarle. Como el viñano le pone a sus cosas. Espere ahí. Yo le echo unas hojitas de la oreja. Como esto es un cubo. Ahora le pondré una tafadera. Lo moveré bien. Con su tafadera puesta. Para que vaya comiendo por todos lados. Condiciones. Y nada. Esto ya es. El plan es esperar. Hasta mañana. Que coja todo el vinagre. Que coja todo el vino. Pues listo. Con esto y un bizcocho. Hasta mañana. Nada de otro lo dejo. ¡Gracias!